A esta hora en Valledupar, las autoridades de protección animal adelantan las investigaciones sobre el hecho grabado por un ciudadano donde se ve a un perro intentando saltar del balcón de un quinto piso en un apartamento ubicado en el conjunto cerrado Leandro Díaz, al sur de la ciudad. Según versiones de vecinos del sector, el animalito llevaba varios días encerrado en este espacio y en un acto de desesperación, huyendo del sol y del intenso calor, intentaba buscar refugio en el balcón vecino. Fue entonces donde se produjo la caída. Por fortuna, el animalito sobrevivió.